El problema que se tuvo es que no habían ideales, no habían principios en los servidores públicos. Tenían demasiada ambición al dinero, a lo material. Muchos deseos de vivir en mansiones, de tener departamentos en Nueva York, en Miami. Carros de lujo. Ya cuando hay ese estilo de vida, o cuando a eso se aspira, pues ya no es lo óptimo para el servicio público. Ustedes ven a un político fantoche, prepotente, presumido, como se dice coloquialmente, tiraseite. Y ya ese va a actuar sin escrúpulos morales. Por eso son importantes los principios. En el caso del servidor público, tiene que ser gente íntegra, que resiste las tentaciones del poder y del dinero. Entonces, nosotros estamos cuidando eso y con el apoyo de todos, que nos ayuden para que no haya desviaciones.